Maldita sea. Tú estás tomando un viaje de Miami a RD y di vuelta para grabar un video. Maldita sea. Y ese cabrón filmó por $3,500 y tiene una canción como... No, no. Pero se está volviendo loco ese cabrón. $1,700, maldita sea. ¿Cuánto? $1,700, maldita sea. ¡Moriré vos! No, 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 no. Yo no puedo ni creerlo. Y yo decía, espérate, esto es mentira. Yo llegué a pensar y dije, no, esto es algo de Santiago. Dame que correctamente. Este es Santiago inventándose una película. Y cuando yo te vi peleando con el... ¿Cómo se llama? El Príncipe Bim Bim. El Príncipe Vainita. Y yo decía, pero ¿y qué es que es también el Edén? Y con una mujer recostada, una rubia recostada. Y yo estamos en la época de los sesenta. Carajo es. Y yo moriremos. Parecía la mujer de Carface. Elvira. Sí. ¿Qué mierda es esa? Yo no puedo ni creerlo, cabrón. Está una mujer ahí para escaparla. Cabrón. Este país usted levanta con una vaina. Y en la noche agarraron un alien, loco. Increíble. Es un circo, cabrón. Es un circo. Yo se lo cuento a mis hijos y no me creen. ¡Moriremos! Mira, eso es una película. Me dicen, eso lo está dirigiendo Fran Peroso. ¡Moriremos! ¡Moriremos! Yo decía, Dios mío. ¿Qué mierda es eso? Yo lo advertí en el podcast tuyo, cabrón. No, tú lo dijiste. Que es inmaduro, bla, bla, bla. Dos días después, hasta el mismo líder lo dijo, cabrón. El topo lo dijo, mano. El topo hablé con él ahorita. Ya tú sabes. Te quiero. Ya tú sabes, afectado. Mañana en el funeral le entierro a su madre. Yo le mandé un mensaje por WhatsApp. Sí. Imagino que me contactara después con Carmita. Tú el que puedes darle amor al líder que vayas a darle amor. Adiós, que moriremos. Cuídate, Moru. Te quiero. Cuídate, pederos, tío. Diablo, madre. Qué cura. Yo estoy asustado de Konseki. Que él haga ese demo mañana. De que yo me levante a la mañana sin encuentro ese demo. Y que trueno mundial, hermano. Es lo único que me preocupo ahora mismo. Después no me preocupo más nada en la vida. No me preocupo más nada. El diablo, ¿y qué fue? Énfasis. Moriremos. Dime, causa. Causa. Claro que. Dime, maldita serie. Moriremos. Moriremos. Ahí está el promo 809. Dime. Dime, bro. Dime, bro. Oye. Esto es una serie. Es una serie de Netflix no jodas. Oye. Causa. Únete conmigo a una oración para que Sequi Vicini no haga ese demo mañana, por favor. Pídeselo. Desde Puerto Rico. Dile, Sequi, por favor. Deja pasar eso, dime. Mucha. Es capaz que lo hace y lo jombea para atrás. Viene del país. Mañana a las 10 de la mañana. Ya está haciendo el cover ya. El Sequi del disco ya. Ya está haciendo el cover del disco ya. Oriremos. No. Ya Su está a punto de salir ya. Ya lo hago. Cuando te levantes, ya Su salió. Cuando yo me levantes, vas a tener gente de videos de 30, 33, el disco sonando. Y yo ando al diablo. Que va. Por iremos. Con todo el ritmo y oíste. Bendiciones, te quiero. Vámonos a Bulín. Espérate. Vámonos. Mira, mira. Bulín. Ven. Que es lo único que puede convencer a este muchacho. ¿Dónde está Bulín? Ven. Ven. Ya. Ven. 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 A ver. Ven. 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 En la corriente. Ven. 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 El maestro. Ven. Ven. No le vas. Señores, pasen buenas noches, lo quiero mucho. De puta madre. Ah, no, una última llamada. A ver a alguien aquí. Es mía personal. Déjame hablar con él. Aprendimos hoy champiñones. Dime tú, maldita sea. Recuperaste tu cuenta, maldita sea. Maldita sea, güey. Fue Yanguela, fue Yanguela que me recuperó. Ah, dime, Yanguela. ¿Qué tenemos, Yanguela? Pues aquí, pues tenemos aquí unas par de trenzas. Yanguela, dime esa foto de Jessica, Yanguela, hoy. Oh, apoyando ese talento nato, sexy. Wow, me sorprendió ese par de dobles. Ya lo sabes. Siempre apuesto a la mía. Oye, Jessica, una estrella. Mañana en el Están a los Fox, dile. Mira, yo estaba viendo ahora mismo la vaina de Honguito, loco. Burlao, 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 burlao. Sí, oye. ¿Cuándo va a parar a los Fox o maldita sea? Cuando tú me vites, maldita sea. Ah, pues le escribo a tu esposo por WhatsApp, maldita sea. Tato, tato. Honguito de lo bueno, señores, denle cariño, si lo ven por ahí, denle amor. El Napo, esperemos que le quede algo mañana para desayunar. Del sobre. Ay, Dios. Ya está. Ya está. Como, cabrón. Colomero sonreí el día de hoy. Qué importante. Lo quiero mucho. Voltaje, cabrón. Juventud TRD. Ministerio de la Juventud. Apoyando que los jóvenes vayan a vacunarse. Queremos salir de esta vaina, señores. Por favor. Vayan a vacunarse. Por favor. Vengo con algo. Vengo con algo bien importante. Un anuncio bien importante. Mañana. Eh. Un aporte de la plataforma de a los coques. Para la cuestión de la vacunación. Así que pendientes que vamos a incentivar el día duro. A la vacunación. Vamos a salir de esto, señores, señores. Tengo gente enferma. Amigos muy apreciados míos en el hospital. En clínicas con el COVID. Es algo real. Aunque usted no lo crea un año y pico después. De que eso está dando duro en la madre. Señores. Así que. Coño, mano. Yo sé que a ustedes les gusta el teteo. Pero vamos a tetear. Pero vacunado. Un abrazo. Los quiero mucho. Adiós, maldita sea. Y. Viviremos.